Estas muy bien, ¿eh? Y... O sea, cambiamos... Eso, muy bien, Derek! Y, pero mira, nomás que vamos a hacer este para abajo y mira, vamos a poner esta otra pierna. ¿Te parece? Sí. Así. Ahí estamos, ahí tenemos una pierna, nos falta otro pie. Nos falta otro pie y otra mano, mira. ¿Te parece si ponemos este por acá? Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a reclamar a tu maestra porque nos faltan piezas. Bueno, vamos a dejar en claro que Vanessa acaba de perder piezas. Y por eso no podemos terminar. Acá está. Muy bien. Eso, muy bien, blanco. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Es un hombre. Es un hombre. Exactamente. Es el cuerpo del hombre. Así como tú, como yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Un cuerpo del hombre. Sí. Sí. Sí.